Con esta incertidumbre Errante por el mundo, llevando en mis entrañas La herida desgarrante que me dejó tu amor Mi herida ya no sana, ya no tengo remedio Mi mal es incurable, muriendo estoy de amor Yo vivo entre tinieblas, perdido en el misterio Del por qué no te olvido si me hiciste traición ¿Por qué no puedo odiarte porque te quiero tanto? Si sé que no me quieres y me olvidaste ya Qué horrible este misterio, qué amargo es mi quebranto Leve como un suspiro, la vida se me va De amor, estoy muriendo, la pena no resisto Y al verte en otros brazos me creo enloquecer Mi alma ya vencida, camino va al sepulcro Tal vez ni con la muerte te olvidaré mujer ¿Por qué no puedo odiarte porque te quiero tanto? Si sé que no me quieres y me olvidaste ya Qué horrible este misterio, qué amargo es mi quebranto Leve como un suspiro, la vida se me va Lo que no puedo odiarte porque te quiero tanto? ¿Por qué no puedo odiarte? La vida se me va a dar La vida se me va a dar